¿Estás listo? Si Yo te voy a ir junto a la cuerda ¿Ah? Yo te voy a ir junto a la cuerda Ya Cuidado, cuidado Quiero hacia arriba siempre, tenso un poco más, tenso un poco más Tenso, 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 tenso Cuidado, van, llego por allá Si de ahí hasta acá no me hacen nada Ya, pízanos Ahora yo me enclo y todo así Ya ¿Hasta dónde sigo? ¿Dónde puedo? No me hagas todo por aquí Allá hay un, allá hay un, ese no es el club Lo del hecho Sí Sí, sigo a los bien, pero el tema es que... Sí Así que abajo lo más que puedo Están en clase ahí, yo sigo de largo para abajo ¿Ya? Sí Sí